¿Qué pasa? Inés, por favor cálmate. No voy a permitir que sigas tomando. Hazme el favor. Yo organicé esto. Puedo tomar todo lo que me dé la gana. No te preocupes, Germán. Yo me encargaré de que los mozos no le sirvan más. Pero mira quién habla. Si alguien aquí sabe comportarse como una dama, no eres precisamente tú, querida. Inés. Ay, por favor. ¿Crees que me ofende? Lo único que quiero es que nos deje algo de beber a los demás. Descarada. ¿Qué pasa? ¿Por qué no comenzamos de una vez? Apenas llegue el alcalde comenzamos. No te preocupes, Pedro. Asegúrate que no le falte nada a nadie. Quiero que todo esté perfecto. Por supuesto. Será como tú digas. Amén. Ahí llega el alcalde. Voy a buscar a Isabel. Quiero presentártelo, vamos. Es un hombre muy distinguido. ¿Ves? Te dije que llegaríamos al tiempo. Mira, Adriana. Si vienes aquí es porque quiero asegurarme que no vayas a hacer ninguna de tus locuras. ¿Entiendes? Hola. Adriana, ¿qué haces aquí? Mario. A mí también me da muchísimo gusto verte. Ay, vamos, Adriana. Sabes que no estás invitada. Mira, mi jefe no pudo venir. Así que me mandó en representación suya y a la empresa. ¿Qué tiene de malo? Lo único que queremos todos es que estés tranquila, Adriana. No te preocupes, primita. Yo he venido a ver la boda del año. Además, es un acontecimiento que no me iba a perder jamás. ¿Aló? Felicidades, novio. No puedes tocarme, Mauricio. En un momento seré el guiarno de Pedro del Castillo. Y no podrás tocarme. Esto es mucho más cerca de lo que piensas. Tal vez esté entre tus invitados o a punto de llegar. Si pisas esta casa, no saldrá con vida. Te lo advierto. ¿Qué pasó con tu aplomo, Félix? Suenas como un animalito asustado. Olvida que seré el protegido de tu socio, Miranda. Pedro del Castillo no es mi socio, imbécil. Él va a caer contigo. Y todos los que me traicionaron también van a morir. Igual que murió Lorena. ¿Qué le hiciste, desgraciado? ¿Qué hiciste con ella? ¿Te imaginas soquetar a Pedro cuando se entere que Lorena y tú se pusieron de acuerdo para robarle ese dinero? Así es, Félix. Estás muerto de cualquier manera. Ya sea porque te mate Pedro o porque te mate yo. Qué lástima. Isabel va a enviudar muy joven. Nos vemos muy pronto. Oye, disfruta tus últimas horas de felicidad. Esto lo hago por ti, mi amor. Por ti. Por mi familia. Y por nadie más. Adelante. Estás preciosa. Gracias, papá. ¿Lista para bajar? Sí, sé que está muy deprimida y que no puede tomar pastillas por lo del embarazo. Justamente yo soy el padre, por eso vine, para tratar de animarla un poco. Voy a ver si ya terminó de bañarse. Gracias. No está, la señorita Cecilia ha escapado. Yo soy el padre. Aléjate. Cuando guste, señor del castillo. Gracias. Le pedí al señor alcalde un momento. Porque aunque no se acostumbra, quiero compartir con todos ustedes mi regalo para los novios. Felicidades. Espero les guste. Gracias. Es una casa en un condominio a las afueras de la ciudad. Estará lista para habitar muy pronto. Mientras tanto vivirán aquí conmigo. Gracias, señor. Suegro. Gracias. Guillermo. Bueno, como mi gran amigo me ganó por puesta de manos el regalarles la casa, yo decidí obsequiarles la luna de miel. Aquí tienen un tour por el lejano oriente y la China. Y la noche de bodas en el mejor hotel de la ciudad. Gracias, papá. Lo único que deseo es que mi hija sea muy feliz. Alcalde, por favor, puede empezar. ¿Y tú, Spesari? ¿Yo? ¿A quién voy a esperar? ¿Estás seguro que no van a poder rastrear ese dinero? Sandra, no lo vamos a poder sacar todo de una sola vez. Pero mientras tanto, tenemos que seguir creyendo a Nora de que soy el enamorado perfecto. ¿Y eso lo eres? ¿Qué? Sandra, ahora no. Yo te dije que logré convencerla de que entre tú y yo no hay nada. Pero no podemos correr ríos a vos. No, mi amor, no te preocupes. La tienes completamente encandilada. Igual que a mí. ¿Sorpresa? Nora. Salud, patrón. Por el poco tiempo que le queda de vida. Porque si no es Miranda, seré yo quien termine lo que una vez comencé. Pam. Pam. ¿Qué haces tú aquí? Pedro era Pedro del Castillo. ¿Puedo ser? Tú estás muerto. Tú estás muerto. Ay, Dios santo. Y por el poder que me da el cargo que ejerzo, he venido a unir por la ley a Félix e Isabel. Félix, ¿has venido libremente y por voluntad propia a contraer matrimonio con esta mujer? Sí. Y tú, Isabel, ¿has venido libremente y por voluntad propia a contraer matrimonio con este hombre? Por favor, necesito que me respondas sinceramente. Comprendo tu nerviosismo, pero necesito tu respuesta sincera. ¿Vienes libremente y por propia voluntad a contraer matrimonio con este hombre? Sí. Siendo así, procederemos... Un momento. Aquí va a haber boda, pero con otra novia. Con la única mujer con la que se va a casar este hombre es conmigo. Yo estoy esperando un hijo de Félix. ¿Escuchaste, Isabel? ¿Escucharon todos? Soy yo quien se va a casar con él. Por amor de escudo, por amor de estar, por amor de sueños y voy de tus manos, por amor me siento diferente, voy nadando frente a la corriente.